La seguridad determinó que se necesita garantizar la seguridad de todos los que utilizan las motocicletas y la seguridad de los ibaguereños, para lo cual se estableció la prohibición de parrillero moto a partir de los días 7, 24 y 31 de diciembre. Está por confirmar el área, pero será simplemente unas pocas horas a partir de la noche, tal vez 10, 11 de la noche hasta la madrugada del día siguiente, para no afectar a la población. Y así mismo, la restricción de movilidad para los menores de edad, sin padres, sin adjudiente responsable. ¿Cuándo se expedirá el decreto? En los próximos días, en los próximos días ya se tendrá la medida ya el decreto. Y por último, pues, invitamos a los ibaguereños a que participen el próximo viernes en la jornada de gobierno de 24 horas, que se desarrollará en el sector de multicentro. Ahí tendremos toda la oferta institucional de la Secretaría de Gobierno y contaremos también con actividades con Migración Colombia, Policía Nacional, Ejército de Colombia. Haremos unas actividades para los venezolanos, haremos unas actividades de asesoría jurídica a los diferentes ciudadanos en cuanto a temas de código de policía, inspecciones de policía, comisarios de familia. Estaremos con el Centro de Atención y Protección CAPA, realizando adopciones, vacunación y todo el servicio institucional de la Secretaría de Gobierno. ¿Cuántos efectivos de la Policía Nacional van a llegar para la temporada de fin de año después del 8 de diciembre? No, todavía no han confirmado por parte de la Dirección Nacional de la Policía. Esa es una información que maneja ya directamente la Policía Metropolitana. Estamos a la espera de que nos informe.